la misión consiste en como las fuerzas armadas y tenemos que ir a proteger un pueblo que está siendo atacado por el gisys esta es mi patrulla de tiradores y me han avisado que tenemos de refuerzo por él por el oeste, infantería, infantería motorizada y por el sur, el sur sureste vendrá blindado, al menos dos unidades de blindado porque esta contienda ha pillado lejos, nos ha pillado por la retaguardia de la campaña así que, vamos a ver que pasa vale, permitimos que todo esto bien, bien, bien veo civiles ahí que no sé que hace usted mirando por ahí, hombre veo unidades unidades terroristas unidades motorizada vamos a bajar eliminados, dos tangos fuera vale, vale, vale no veo movilización me adentraría a avanzar creo que viene enemiga eh mirada de amigas por la retaguardia nuestra que sería nuestro reemplazamiento sí, sí, sí ahí está perfecto localizados ¡eliminado! ¡300 metros! ¡BANCH! 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 Ahora que tenemos una pequeña seguridad al tener la retaguardia cubierta voy a adelantar yo un poco las máquinas están aquí hemos avanzado una línea y quiero inspeccionar aquí un poco ¡BANCH! 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 Mi objetivo es esa loma pero no es que si no tengo ni idea ¡BANCH! ¡BANCH! ¡200 metros en frente! ¡BANCH! 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 NA aja! ¡BANCH! ¡BANCH! ¡No vamos! ¡Bohtalm! ¡BANCH! ¡BANCH! ¡And Martín! ¡Next de , ¿Por qué me das estos tantos tirones? ¿Otro fuera? ¿Otro fuera? ¿Otro fuera? ¿Otro fuera? ¿Otro fuera? ¿Qué pasa? ¡Uy! 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 Hostile down! ¡Uy! ¡Target neutralized! ¡Fifflift! ¡200m! ¡Front! ¡Man! ¡200m! ¡Front! Se esta llenando la galleta... ¡Fifflift! ¡200m! ¡Front! ¡Fifflift! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡200 metros! ¡Front! ¡Lost one! ¡Rifleman! ¡200 metros! ¡Front! ¡Rifleman! ¡75 metros! ¡Just up ahead! ¡Rifleman! 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 ¡75 metros! ¡Rrot! ¡Rifleman! Necesito pedir apoyo aéreo, apoyo aéreo inmediato. Bien, ahí vienen, ahí vienen. Dale, 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 dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, y pese a la muerte de mis compañeros, está todo ya bajo control. Hemos abatido al enemigo, estamos asegurando aún el pueblo, los civiles están algunos a salvo, otros han perecido. Y hay que ir a dar parte a cuarta general. Es un tigre ahí.